Ricky Tan, ¿dónde está? No lo sé Hoy mató a un detective ¿Dónde está? ¿A quién mataron? Carter ¿Quién murió, Lee? Tú ¿El detective tú? No, no, tú ¿Quién? Tú ¿Quién? ¿Qué no estás entendiendo las palabras que salen de mi boca? Ah, ni los chinos se entienden lo que sale de tu boca, viejo Ricky Tan está esperándote ¿Qué rayos sucede, Lee? ¿Recuerdas que te dije que mi padre fue policía? Sí Ricky fue su compañero ¿Qué? Juli Me has decepcionado ¿Has olvidado de dónde vienes? No olvides para quién trabajas ¿Pensaste que podías ser una líder? ¡Vete! Niña boba Lee Te he estado esperando Pídele a tu compañero que salga Oye, no, no No me iré de aquí Tranquilo No voy a dejarte solo, Lee Estaré bien ¿Seguro? Sí Estaré arriba Lee Sé lo que todos están diciendo Yo no volé la embajada norteamericana No soy tan estúpido Pero creo que mis hombres lo hicieron Mis enemigos tratan de inculparme Hay una guerra en este momento entre las bandas Temo que perderé esta vez Si tu padre estuviera vivo, le pediría algún consejo Por favor, no Necesito tu ayuda No puedo confiar en nadie más ¿Por qué mataron a los agentes aduanales? Te daré toda la información que quieras Pero Tienes que sacarme de Hong Kong justo ahora ¿Qué haces? ¡Muere! ¡Muere! ¡Deprisa!